Amigos, de Bateando 300 nos encontramos con Oscar Zanayi en el entrenamiento de los Pericos de Puebla. Oscar, ¿cómo te sientes luego de estos días de entrenar aquí con los Pericos? Sí, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo te ha sentido la altura al regresar a este estadio? Físicamente, ¿cómo te encuentras? Bien, pues, unos días te ajusté, pero ya, ya, ya. Llevo al cuerpo. La cantidad de jugadores, el talento que hay en el infil, es un equipo que se ha armado mucho en esa zona, ¿no? ¿Cómo sientes el equipo y el nivel de competencia? No, hombre. Cualquiera puede ser titular en esta liga y, pues, hay que trabajarle duro porque todos vienen con calidad y experiencia y lo podemos ver. Después de estos años en Liga Mexicana, ¿cuál sería el objetivo para este año 2019 con los Pericos de Puebla? Campeonato, siempre. Campeonato. ¿Has sido experiencias buenas con diferentes managers? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves ahora al Chéreyes? Ah, lo voy conociendo, lo voy conociendo, pero lo que es el cuerpo técnico y las prácticas, detallitos, es, es, encuentra un campeonato, un equipo campeonato que se enfoca en los detalles. Y eso es lo que he visto. A ver, a ver, día por día. ¿Qué es en lo que trabaja más Oscar Zanayú pone más atención mecánica, timing, ritmo en las rolas, doble plays? ¿Cuál sería la prioridad de Oscar Zanayú? Una mezcla, una mezcla de técnica, pero siempre tienes que tener un balance de juego. O ponerte en el juego emocionalmente, porque si estás de una rola, 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 rola.